Cómo la pasamos, fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Así que va a mi lado y digo que es un enamorado Ella toma, ella toma Desde ahorita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo roja A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se acuntó en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Bebimos pa' de botellas Si aún no se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Bebimos pa' de botellas Si aún no se recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Si aún no se recuerda que lo hicimos ayer Si aún no se recuerda que lo hicimos ayer Estamos mil grados, barinca Esta buena y de pago bonita Le ponga música y salita se excita Toda fiesta nunca se limita Hola, mi amor, siempre está en la cuadrilla Venga su mamá, sabe mi mamá Come on, ex Venga, ven para acá Venga a casa, ahora no vamos ¿Cómo recuerdo en mi sombra? Pero es un glitch fest total Miguel, hoy también hay partido Sí, tía, y mañana también Presentamos la próxima generación del Tengi Network solo con Exhibi Oh my god, this is my first song Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué mamá ir a olvidarte? Si tú me recuidare En todas partes Estás tú Si es una rosa de estar Si en casa de mirarte estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la voz estás Besando una vación estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavas Ok, das son los videos Aquí en mi corazón Y de amor Has llevado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer Mi combustible Tango Dango 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 Wait, I'm going to dance this song nochmal This song is my favorite song I'm going to dance this one last time ¿Qué? Hacen maldades, muevan su pulpo Cuando yo le estire mi tuncio En la cintura traigo mi tuncio Mamu yo quiero, agararte por el pelo Mientras te estiro mi lengua en pelo Yo soy el maque, quisiera que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me deguille, que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number cuando andan más monstruos que los de Trill Esto es para ustedes, para que se lo gocen Para que se lo gocen, para que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, para que se lo gocen Para que se lo gocen, para que se lo gocen Mamu morena, culipandesa, abastea, cachea Pero que también pichea, la colfea Esa si no fantasma, oye mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena Te guía pa' mi cuerpo y no me huelen ni las a tus sueños Ese negro yigui, el enemi de los guasigui El que nunca tira Trillis Andunga pa' la lejiza, vuelve aquí pa' ti, pami Oye, chata de ajongoli, dale por la esquina Pa' ponertele la china Oye, si las más putas son las más finas Ok, love it out Let me show you the stuff I bought today Everything mom says means I want you Keep her connected to what she loves Learn how everyone can get the new Samsung Galaxy S23 Will trade in, any year, any condition Amigo, sabes, acabo de conocerte Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es convencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es convencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada, tomo la mano Siente al cien Brazo, me abraza, empieza a temblar A tu lugar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Así, en su vida Que si eso es el amor 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 I got this one for my brother I got this one for my little brother Look That one for my brother I need to look at the recity I went to look at it later That's so hard here So far here Se eso es el amor ¡Es eso es el amor, es eso es el amor, es eso es el amor! ¡Es eso es el amor, es eso es el amor, es eso es el amor! ¡And then I've got this! ¡This is cool! ¡And then I've got these earrings! ¡And then I've got these earrings! ¡Oh, shoot! ¡I just dropped my arm! ¡And then I've got this one for my mom! ¡I've got this one for my mom! ¡I should just grab one of these earrings for her! ¡Which one should I give it to her? ¡Sorry, I need to check! ¿Should I give her emo earrings? ¡At Men's Warehouse, we believe everybody should love the way they look on their big day! ¡And we mean everybody! ¡I should give her these! ¡Every big day! ¡From wedding to work! ¡Oh, yo, one of these are mine! ¡At Men's Warehouse, love the way you look! ¡Oh, my nail hurts! ¡I can't hear this! ¡Oh, my God! ¡I'm recording! ¡Oh, my God! 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 La cobra es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenoza Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y sé que la voy a encantar Y no quiero hacerle enojar Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar La voy a encantar Con el sabor ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero algo que sí es perfecto, ¿no? Y luego me pongo un poco de underwear, ¿sabes? Y luego me pongo un poco de underwear, ¿sabes? Y luego me pongo un poco de color, ¿sabes? Que te exijo no quisiera que... Y luego me pongo un poco de candy, ¿sabes? Y luego me pongo un poco de perfume. Cada vez que voy a la... Ready Tunes, yo siempre me pongo fotos... No, 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 no. Tengo mil planes propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, vente, vente Vente, vente, vente I want to do my makeup so I can take pictures. Oh my god I'm tired I feel like I went shopping for the whole day bro I feel like I went shopping for the whole day they posted me let me ask this guy to send me the pictures oh my god it's so hot in here guys should I open a window should I open the window just a little bit not too much y como dices de por mi no sientes nada y ah 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 Y Y Y Y Y Y Y ¡Veita! ¡Veita! ¡Hey! No te causes tanto estrés Solo hablemos del sex Que ahora estoy de mi ex Si no le contesto se desespera Piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía Ella, ella, ella Como tu mente maquinea Cuando queda mal estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía Ella, ella, ella Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Y no te dije que tú iba a volver para atrás Que nadie como yo Que tú iba a tratar Que no te vas a equivocar Pero tú decidiste Oh, mi skin es itchy I'll be back, guys I'll be back